Bien, aún no termino de calificar sus exámenes jóvenes, me encontré con unos exámenes de casi que copy page de varios de ustedes, la verdad sí me causa sorpresa, aún no termino, no les puedo, yo tengo que entregar calificaciones entre hoy y mañana, les voy a dar sus calificaciones, pero sí me encontré mucho copy page de varios alumnos, la cual sí me preocupa mucho porque, pues el examen se pasa jóvenes, no pasa nada, digo, sí es lo que buscan adelante, pero mi objetivo es el aprendizaje que ustedes tengan, pero bueno, que cada quien asumamos nuestra, nuestra responsabilidad, nada más si les comento que no me sentí muy a gusto porque, pues no sé, o sea, con punto y coma, o sea, ni una palabra cambiarle de perdido, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes van, yo ya les di 10 vueltas, entonces este, vamos a ver los resultados, vamos a revisar los exámenes, no pasa nada, no voy a ventilar a nadie, que quede claro, pero hay una persona que se conectó, ¿qué hora es? a las 12, por decir algo, 12.45 y acabó el examen 12.49, dices tú, no, no me digas eso, ¿verdad? Porque aquí en la máquina se registra todo, entonces este, bueno, en fin, yo lo que busco es el aprendizaje, sí, me voy un poquito decepcionado porque yo procuro, pues darles, no el 100, yo darles el 1000 y compartirles, ¿no? Pero bueno, que cada quien asumamos nuestra, nuestra responsabilidad. Bien, ¿en qué pregunta nos quedamos, mi querido Haciel, Luis Haciel? Ya para concluir esta parte de las entrevistas, a ver, denme su opinión de perdido, ¿qué les han parecido estas preguntas? ¿Creen que sean ciertas? ¿Creen que no sean ciertas? Permiso, ¿alguna opinión? Mili, ayúdame, hija, por favor. Pues que son bastante complicadas de contestar porque, pues, la verdad no sabemos cómo somos o si nos juega en nuestra contra los puntos débiles que tenemos. Por eso habría que, habría que escribir, como les mencioné la última vez, y como nos dice la lámina, ahorita no te desprestigies tú solo, ¿verdad? Sé sincero, sí, pero no, no ahondes la herida, ¿verdad? Ni mucho menos. Tengo área de mejora, pero obviamente estoy trabajando en ello, y es válido, pues, no va a haber puras buenas, ni quieren contratar santos ni santas, ¿verdad? Quieren a alguien que les ayude a resolver problemas y a tomar decisiones. Ese es el detalle, ¿sí? Bien, gracias por tu comentario, Mili. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Porque hoy terminamos esa parte y ya no la voy a volver a tocar. Porque ya pasaríamos a contratación, ¿verdad? Que es, vamos a empezar a ver algo de ley. Sí. ¿Ustedes están llevando la materia de la Ley Federal del Trabajo, Mili? Perdón, profe, se cortó. ¿Qué pasó? Ah, llevan la materia de Ley Federal del Trabajo, creo que llevan una materia similar, ¿no? Donde ven contratos, sindicatos y demás. No. No, válgame Dios. Bueno, está bien. Vamos a continuar. ¿Recuerdan qué pregunta nos quedamos? Preguntas de entrevista. Creo que fue en la de, ¿cuál fue tu último trabajo y por qué te saliste? Sí. Correcto, bien. Vamos, déjame ver cuál fue. Ah, bueno, vamos a retomar nada más lo que comentaba Mili atinadamente. Trabajen esto, sus puntos fuertes y débiles. Ya les compartí mi experiencia de hace 40 años. Aún sigue vigente esto. Y recuerden, ya se los había mencionado, que hoy las entrevistas ya son virtuales. Entonces, yo voy, tengo que hacer una grabación de una entrevista o mi argumento de venta o tu speech. Lo que ahorita ustedes conocen muy bien como un speech de dos minutos, ¿sí? En la cual te vas a vender. Y tú puedes retomar de estas preguntas, vas a tener mucho material para poder venderte. Porque, insisto, el currículum ahí está. Entonces, tienen que escribir, ¿sí? Y no se tiene, si no me conozco profundamente, no voy a hacer entrevista. No, 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 no. Es una entrevista de trabajo. No, no. No es el confesionario ni vas a entrar ya con San Pedro. No, 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 no. Hay que darle el punto intermedio, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Que eres un chico de 21 años, 22 años, que estás en busca de un empleo, específicamente hablando de cierto puesto, ¿sí? Y con los limones que tienes, obviamente, ¿sí? Con lo que tienes, tus competencias que posees, las quieres poner a disposición de la empresa. Nada más, ni nada menos. Y no a la primera entrevista van a encontrar, ¿eh? Es de 8 a 10, ¿sí? Va a ser una, que quede claro. Así es el reto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, como ustedes, están buscando trabajo y las empresas quieren a los mejores. Entonces, entre mejor te vendas, pues mejor te compras o mejor te cotizas, que ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son tus puntos fuertes y débiles, sí? A tu capacidad, a tu edad, a tus circunstancias. Y aquí te pueden hacer una pregunta, mi querido Luis Gaciel. Creo que ya se los había comentado, pero si no, lo repito. Luis Gaciel, quiero que me digas cuál ha sido la situación. Platícame de la última crisis o el último problema fuerte que tuviste en tu vida, familiar, social, en la escuela. Hola, ¿cuál ha sido la experiencia peor que has tenido en tu vida y cómo la resolviste? Eso no lo duden que se los pregunten, jóvenes, ¿eh? Y se los van a preguntar. Dime cuál ha sido tu peor, palabras más, palabras menos, por supuesto. ¿Cuál ha sido la peor experiencia de tu vida en el ámbito familiar, social y cómo saliste de ella? Ah, en vez de muletillas ya va a parecer corrida de toros, ¿verdad? No, Mili, tú ya tienes que ir preparada. No porque yo te lo dije, no, yo te lo compartí, que es muy diferente. Entonces, una pregunta puede ser la diferencia en que te quedes o no te quedes, punto. En la empresa que tú has elegido, no que la empresa te elija a ti. Ese es cambiar de paradigma, carajo. Ojalá a mí me hubieran dicho esto cuando estaba joven. Claro, eran otras circunstancias, otro mundo, ¿verdad? Obvio. Sin internet, sin celular, muy arcaiquitos, ¿verdad? Pero así funcionaba. Entonces, a mí me hubieran dicho esto y mi vida hubiera cambiado más rápido, me hubiera metido más a fondo. Pero es parte del proceso, es válido. Entonces, Mili, piénsale, por favor, no me lo digas, ¿sí? ¿Cuál ha sido Luis Jaciel, Juan Pablo, Marcos? ¿Por qué esa pregunta te la van a hacer? Y no es tanto que contestes, sino tu respuesta inmediata, tu seguridad, tu firmeza, que te conozcas a ti. Bueno, pues una enfermedad familiar, tuvimos que aplicarnos todos, a lo mejor tuve que dejar el semestre, o me vi muy presionado. No sé de ustedes si alguien tiene hijos, ¿verdad? ¿Por qué hay madres y padres solteros ahorita? En mis tiempos, no, hombre, eso no existía. Y en la cual han combinado la escuela con la formación de los hijos, ¿no? Y eso puede ser una situación muy específica que están viviendo. O siempre tuvieron que trabajar y estudiar y no ha sido nada fácil. Entonces, vamos a ver, como ya lo hemos visto también en el currículum, la forma de venderse. Pero esa pregunta te la van a hacer. Aparte de la que te acabo de compartir, de tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Algunos les llaman tus fortalezas y otros les llaman áreas de mejora. Áreas de mejora es lo débil que tienes. Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Y sobre todo, ¿dónde te quieres ver dentro de cinco años? Ya les mencioné, ¿sí? Que para hacer currículum son mínimo dos años, ¿sí? Que adquieras más habilidades, más competencias, ¿sí? Que realmente si tú dices, Mili dice, a mí lo que me interesa de robótica es diseño, pero ya en las prácticas no te mandaron a diseño, te mandaron a programación. A programación. Estoy diciendo cosas de... Ustedes me entienden, aunque yo no me explique. Te mandaron a mantenimiento, por decirte algo. ¡Guau! Y le encontraste el sabor a mantenimiento o a programación. Yo no sé. ¿Sí? O a nuevos proyectos. ¿Y te encantó? Pues es válido. Yo iba por aquí, pero ¿sabes qué? Me retomo y me voy por acá. No, no que lo que dejé no me sirva. Te va a servir para toda tu vida. Pero puedes reenfocarte en la función que más te apasione. Recuerda, Mili, palabra pasión. ¿Y dónde quieres estar dentro de cinco años? ¿Sí? Pues no. En tu puesto, maldito. Pues no, va. Tampoco va a ser. Ya ven cómo es, Mili. Bien directota, ¿no? No, no, no. Sé suave, Mili. ¿Sí? Claro que si voy a entrar ahorita de asistente del supervisor, pues quiero ir escalando y hacer un plan de vida y carrera aquí con esta compañía. Ajá, toro. ¿Qué dijiste, Mili? Todo. ¿Qué dijiste, Mili? Nada. Pero te vendiste. Respondiste. ¿Estás en una búsqueda activa de trabajo o simplemente te atrajo nuestro anuncio? No, pues esta, vamos, no está de más. No me voy a detener en ella. Pero en esta sí. ¿Qué es lo que te atrae de nuestra empresa? Ojo, eh. Debe de corresponder a tu objetivo profesional que pusiste en dónde, Mili. ¿Dónde pusiste tu objetivo profesional? ¿En el currículo? ¿En el currículo? Ajá. Claro. Si ahí pusiste que te interesa desarrollarte en una empresa de clase global, ¿qué es lo que te atrae nuestra empresa? Mira, en el área de robótica, fíjate cómo todo coincide, eh. Lo que te he dicho. En el área de robótica, pues vemos varias áreas. Obviamente, 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 investigación, diseño, programación, mantenimiento. Dame otra, Mili. O, ayúdenme. Llevo cuatro, dame otra. Producción, ya dijeron. Producción, ya dijeron. Producción, venga. Digo, los expertos son ustedes. Aquí es donde entra. ¿Qué te atrae nuestra empresa? Mira, como tú sabes, en robótica tenemos estas, todas estas áreas, ¿sí? Y yo sé que ustedes son líderes en la cuestión de tabletas, en SATA estoy hablando, de tabletas o de celdas, como se llamen. Ustedes son líderes de clase mundial y siempre me ha llamado la atención la programación de esas tabletas. Es un ejemplo que estoy diciendo, que quede claro. ¿Sí me explico? Ah, caray. ¿Qué mensaje me está mandando Mili o tú, compañero, hacia mí como reclutador? ¿Qué te interesa? ¿Qué estás interesado en la compañía? ¿Qué realmente quieres trabajar conmigo? ¿Sí? Yo lo que te ofrezco, ¿qué es lo que me atrae? El nombre, que es de clase mundial. Que lo que me apasiona es lo que tú haces, en SATA. Eso siempre me ha gustado a mí. O quiero desarrollarme o reafirmar, ¿sí? Que en el diseño de tablets o tabletas, como se llame, este, es lo que a mí me gusta. Fíjate, ya di tres argumentos, ¿eh? ¿Qué es lo que me atrae de ti? Tu nombre, tu, tu nombre, tu, porque ese estatus, obviamente. No es lo mismo, con todo respeto, trabajar en el taller de Don Juan, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí me explico? A trabajar en una empresa de clase mundial. ¿Y por qué quiero ir a una clase de empresa, a una empresa de clase mundial? Pues obviamente para conocer más cuestiones de tecnología de avanzada. No que con Don Juan no las voy a conocer, ¿eh? No, 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 no lo estoy menospreciando. Pero tú ya tienes idiomas. Estás certificado en una función que ya les he mencionado y que ustedes ya investigaron. Sí, y tienes idiomas. Echa el brinco, tírale a lo más alto. Si no pega, pues bájale un nivel, una rayita. Si no pega, bájale otra rayita. Pero el idioma, la certificación y la conclusión de tu carrera ya lo tienes. Quizás no sea el momento. ¿Sí me explico? De que entres a una empresa de clase mundial, no te desanimes. Pues aprovecha algunas funciones que no dominas y vete con Don Juan porque él es el experto que te va a armar, te va a apoyar, te va a desarrollar para cuando quieras ir a una empresa de clase mundial. O sea, todo en esta vida sirve. Entonces, por eso es bien importante, yo como reclutador o seleccionador, si amarra lo que me pones en el currículum con lo que me corresponde. ¿Sí? Y dice la respuesta, no tiendes a ser ampuloso, sea quisquilloso. Mírame y no me toques, es a lo que se refiere. Ni mucho menos acceder en alabanzas hacia la empresa. No, es que es la única. Es más, si no entro contigo, ya no entro en ningún lado. Ah, tígame, tígame, mira, mira, mira. O sea, no seas, ya me entendiste, ¿verdad, Jaciel? Este, sé sincero, pero ante todo que no parezca que estás mendigando el trabajo. No, es por favor, es que contigo, si no es contigo, me suicida. No, es una empresa más. Ah, pero como no me he preocupado en saber cuántas empresas hay de robótica o cuántas hay de la industria que usan robots, que ahorita son todas, obviamente. Nissan, Texas, donde quiera existe la robótica. Pero como yo estoy en mi circulito, en mi mundito, nada más aquí, sí, si no es ahí, ya fracasé. No, mi amigo, por eso empecé la materia, sí, con lo que es la aldea global, mentalidad global, industria 4.0, pero para tratar de abrirte la mente que el mundo es otro, muy diferente al que a mí me tocó vivir. No, no, radical. Sin internet, sin celulares. X. Entonces, ¿qué es lo que te atrae de nuestra empresa? Hay muchísima información. Y él les había dicho, al menos, a qué se dedica, hello, a qué puesto vas, la misión y la visión de la empresa, si realmente te interesa. Porque eso me va a demostrar a mí que te preocupaste en saber a qué vienes. No nada más a ver si chicle y pega. No, yo estoy hablando con el profesionista que quiero que sea, sí, competitivo en su, y se desarrolle en su campo laboral. Número 10. Híjole. ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? ¿Quién me la contesta? Así de bote pronto. ¿A todos se las estoy haciendo? La empresa que sea. ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? ¿O por qué tendré que contratarte? ¿Qué es lo mismo? Mis conocimientos. Mis habilidades. ¿Cuáles? Voy a ser frío, eh, duro. Contéstenme, por favor. Y aquí aprovecho, fíjate bien. Yo pregunto. ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? Y tú, Luis Gaciel y Carlos y todos, sí, me deben de contestar con la misma pregunta. Yo puedo aportar a esta empresa y la respuesta. Pregunto yo. ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? Contéstenme, por favor. Venga. Venga. Yo puedo aportar a la empresa conocimiento. ¿Cuál? No has terminado, Luis Gaciel. El conocimiento. Venga, 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 venga. Aquí es donde la podemos regar. No, no, ahí. Ahí se van a hacer del baño para arriba, jóvenes. Como yo me hice en 1984. Para arriba, eh. No para abajo me hice del baño. Bueno, ahórrenselo. Ahórrenselo. Venga, Luis. ¿Qué puedes aportar a nuestra compañía? ¿O por qué tendría que contratarte, Luis Gaciel? Tú que te estás animando, amigo. ¿Puedo aportar conocimiento de robots? ¿Cómo programar, diseñar y optimizar procesos de producción? Ah, correcto. Fíjate. ¿Ves? Checan la diferencia. Tu primera respuesta. ¿Sí? Fue muy incompleta mis conocimientos. ¿Recuerdan qué conocimientos, habilidades y actitudes ya se refiere a competencias? ¿Qué es lo que pusiste en tu currículum? Tu objetivo profesional. ¿Qué puedes aportar a nuestra empresa? Yo puedo aportar a la empresa todas mis competencias adquiridas específicamente en lo que yo domino y conozco más. Es en el diseño y en el manejo de Solidworks, ya que estoy certificado como viene en mi documento. Tómala. ¿No es lo que pusiste en el currículum? Claro, yo se los digo muy fácil porque yo conozco de esto, pero ustedes tienen que ejercitarlo. Luis Gaciel, Carlos, Juan Pablo, Mili, Fer, José Luis. Practiquen esto frente a un espejo. Pregúntense y contéstense. No saben lo que les va a servir. Puedes ver la diferencia, ¿eh? Que quede claro. Ahora, siempre que te haga una pregunta, inicia la respuesta con la pregunta, pero complementala. Específicame, Luis Gaciel, como lo hiciste al final. ¿Sí? Me decían que está enojado. No, pero yo ando loco, revolucionado. Bueno, esa es mi habilidad, dirigir gente, resolver problemas. No tanto hacer. Yo batallo mucho al momento de hacer. Y ustedes, igual que los informáticos, se apartan. Y te hablo porque mi hijo es informático, ¿eh? Se enchufan. No es en doble sentido, que quede claro. Y el mundo que ruede. Y el mundo, ¿sí? Por eso no hacen relaciones mucho públicas, son antisociales, bla, 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 bla. Esa es la característica de los ingenieros. A los licenciados que somos más habladores. Pero tú debes. Tú eres la habilidad técnica. Mi habilidad es otra. Pero no significa que yo no conozca de decirte lo que es un PLC, un CNC, un Solidworks. Que es lo básico para poder comunicarme contigo. Entonces, si a ti no se te da el rollo, Luis Gaciel, procura, ¿sí? Dar la respuesta al menos completa. ¿Sí? Empiezas, empiezan con la pregunta, la respuesta. ¿Por qué debes de contratar? Considero que me debes de contratar y creo que soy la persona adecuada para desarrollar mis habilidades o mis competencias en resolver tus problemas y en tomar decisiones. Ay, güey. ¿Qué dije? Todo. ¿Qué dije? Nada. Pero me vendí. ¿Sí? Porque tú no sabes qué problemas van a... Claro, si es en diseño. Bueno, pues tú ya sabes que hacer plan... No sé yo, ¿eh? Hacer planos, investigación, todo lo que conlleva. Por eso es bien importante lo que les he dicho. Descubran cuál es su pasión. ¿En qué son? Carlos, Luis, ¿es tú en qué eres así? Que la que te ponga me la bailas, mi rey. Venga. Carlos. Matemáticas y programación. Bien. Olvídate de matemáticas. Dime lo último. Programación. Pero, ¿sería completo tu respuesta? Compleméntamela, por favor. ¿Programación en qué? Podría ser programación en C++, Java. Eso. Compleméntame. ¿Sí me explico? O sea, la pregunta que te hagan, procura, no echar al rollo, sino lo que tú sabes. ¿Sí? Mira, mi área o mi función de dominio es la programación en C++. ¿Sí? En la versión, te conozco hasta la 2020. Con eso, no se queden cortos. Por eso es lo que yo les digo. Que tienen que practicar porque tienen que pensar, hablar, sentir, actuar y vestirse como unos ingenieros profesionistas y profesionales. Mili, que el glamour se te va a acabar entrando en la línea de producción. Tienes que usar el equipo de seguridad. Sabe. Si no, no entras. Ah, pero a la salida sale la reina Mili Yoradi. Yoradi, sí. Y eres la ingeniero, ¿eh? Tienes que cumplir. Obviamente vas a traer tu ropa de trabajo. Pero sale la princesa Mili. Claro, pues soy ingeniera. Y aparte soy mujer. ¿Verdad? Y no de cualquiera, malditos. ¿Me estoy explicando? Eso es tener seguridad. Pero siempre anda, siempre Carlos Ulises, siempre anda con... Es más, no se quita la ropa ni para dormir la del trabajo. No, mi amigo, tienes que pensar, actuar y... Y actuar, pensar, vestirte y pensar como ingeniero. Como un profesor, como un profesor, que no te confundan con un operario, con todo el respeto. Hay niveles, discúlpame. Me estoy... Yo he visto... Es mi punto de vista, que quede claro, ¿eh? Si no te das tu lugar, ¿quién te lo va a dar? Y por ahí empieza. Y por ahí empieza. Por ahí ustedes, con todo respeto... Yo veía un maestro que iba hasta de chanclas, güey, de patas de gallo. No manches, o sea... Y eso contra lo que yo pienso y que somos... Debemos de ser modelos para ustedes, no modelos de bonitos, no, no, no. De comportamiento, de vestimenta y todo. Yo digo... O sea, no dudo de su capacidad. Ya saben a quién me refiero, que es muy inteligente y... Sí, pero no puede ser, cabo. Estás en una universidad. Eres la autoridad como maestro en tu materia. ¿Sí me explico? Pero alguien no le ha... O él así se siente cómodo. Que yo no esté de acuerdo, no significa que no deba de respetarlo. Pero en la sociedad en la que convivimos, no voy a hacer lo que la sociedad diga, sino cómo yo me siento a gusto. Si él se siente así a gusto, pues yo creo que sí, porque siempre lo he visto así. Digo, no, mire, o sea... Pues nosotros como maestros tenemos que ser modelos de ustedes. Por eso a veces choco o soy diferente, ¿sí? Y por eso me encanta estar en Campo Sur, ¿sí? Porque somos de formaciones totalmente diferentes y tratar de compartirles cómo funciona el mundo allá afuera. De ambos lados del escritorio, ¿eh? De allá y de este lado, para que no me los lleven al baile. Entonces, conclusión. ¿Tienes razón? Sí. Pensar, sentir, actuar y vestirte como un ingeniero profesional. Profesionista y profesional. Siempre que te hagan una pregunta, complementala, mi querido Carlos Ulises. Así como lo mencionamos, ¿eh? Sí, mi pasión o mi expertise es en programación, específicamente en C++ versión 2020. Digo, tú sabes la respuesta. Yo nomás estoy diciendo tarugadas. Pero no te quedes en programación. ¿Y programación de qué? O sea, termina, concluye cualquier pregunta que te hagan, que quede claro, ¿sí? Al decirte yo que dices todo y dices nada, yo, tradúcelo, das una respuesta genérica. Ya cuando vayas a la entrevista técnica, oye, del C++, ¿qué tanto sabes? Yo no sé nada, pero del C++, ¿es intermedio o avanzado? Ya, tú ya te explayarás en ese momento. Me estoy explicando, pero nunca duden de la respuesta. Pero traten de complementarla de manera general. A eso me refiero con qué dije todo, qué dije nada. O sea, es genérica. Y si quieres que profundice o especifique, pues va, no pasa nada. Por eso estás diciendo mi expertise, ¿verdad? Oye, ¿y qué sabes de...? Es un ejemplo, ¿no? De programación de la impresora de 3D o de 4D. No, de 4D no tengo conocimiento y es válido. ¿No? Punto. O sea, también no tienes que saberlo todo, que quede claro. Bien. Ah, pues mira, aquí está la que sigue. ¿Por qué razones tendríamos que contratarte? La respuesta es, habla de tus puntos fuertes. Que ya lo hemos mencionado bastante. Acuérdate que yo quiero contratar al mejor, ¿eh? Permíteme un segundo. Bien, ¿por qué razones tendríamos que contratarte? Habla de tus puntos fuertes. Ya he dado ejemplos. Ya he dado ejemplos. Estas preguntas te las van a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero al mejor, ¿sí? ¿Qué puestos has desempeñado? Bueno, mira, empecé con Don Juan, haciendo mantenimiento, conociendo las máquinas básicas. Creo que todos ustedes las conocen por los laboratorios que hay en la universidad. O alguien tiene, su papá tiene algún taller, alguna pequeña fábrica. Dice, haz una enumeración y una breve descripción. Ah, pues, conozco la máquina, las máquinas universales. Empecé como ayudante. Es válido decirlo. Claro, tienes 21 años, no manches. Y a mí me refleja de que has empezado desde abajo. Entonces, entre más abajo empezaste, si me explico, más conocimiento tienes. Normalmente, ay, no, pongo, voy a decir que empecé desde abajo como chalán, como limpia fierros. No, hombre, no sabes la riqueza. Lo que a veces para la sociedad es, ay, tan abajo empezaste. Yo les he compartido que yo empecé descargando camiones ahí en el, ahí en 5 de mayo. Ya te lo compartí, ¿verdad, Luis Casielo o no? Así es. Desde abajo, yo era una tripa. Bueno, y estoy flaco otra vez, ¿verdad? Ay, qué güerillo ahí. Es que cargaba las cajas de jitomates, las rejas que ven y hasta me tambaleaba, ¿verdad? Pero no por chico visionario, por decir, yo tengo que trabajar desde. No, se llamó jodidez. Bendita jodidez. Fíjate, al final de. Porque te sé tratar a un cargador como te puedo tratar al gobernador o a un directivo. Para mí no hay ningún problema, ninguno. Yo vengo desde abajo, ¿cuál problema? Entonces ya sé lo que se siente acá abajo y ya sé lo que se siente estar acá arriba, ¿verdad? Para ejercer la empatía, ¿verdad? Entonces menciona que empecé de limpia fierros. ¿Qué pasa? Conozco las máquinas universales. Ah, y como va a ser una entrevista técnica, te va a decir, oye, ¿qué haces? ¿Qué aprendiste de mantenimiento? Pues a engrasar. Yo no sé lo que ustedes saben. ¿Sí? Dice, comenta para que el entrevistador sepa que siempre te has esforzado por salir adelante. Nada más ni nada menos. Pues empecé desde abajo. ¿Sí? Les digo, yo soñaba con ocupar un puesto directivo en una empresa y soñaba con quedarme en Xerox Mexicano y Flextronics. Y lo logré. Eran otras circunstancias. No saben el bullying, el moving. ¿Qué es el moving, José Luis? ¿Me puedes decir, por favor? No, no sé. ¿El moving? ¿Quién me ayuda? Jóvenes, se nos va el tiempo. Bueno, Marcos, ¿qué es el bullying? No moving. Bullying. ¿Te bullieron, Marcos, a ti en la prepa o en la primaria? No está Marcos. ¿Quién me ayuda? Rápido. Juan Carlos. ¿Dónde andas hoy? No te apareces. Pablo, venga. Pues el bullying es como, pues, acosar, molestar a otra persona, para hacerlo menos. Correcto. Sí, el agarra pendejos, el gandayota, ¿sí o no? No. Sí. Correcto. Ese es el bullying tan famoso ahorita. El moving, ¿sí? Es eso mismo, pero en las empresas. Acoso, ¿sí? Agarrarte de bajada. ¿Por qué menciono estas palabras? Ustedes deben de conocerlas. Lo que es el moving, ¿sí? Mi sueño era trabajar en Cerox Mexicana, quedarme. Yo fui el primero que entró al área de finanzas de aquí de Aguascalientes. Tengo ese orgullo. Me hicieron, bueno, hasta me agarraban el trasero los chilangos. Con eso les digo todo. Méndigo, indio, patarrajada. Te pusiste corbata nomás porque o te quitaste los guaraches desde que entraste aquí al departamento, ¿verdad? Cuando a mí siempre me gustó andar de corbata y de saco, era mi sueño. Oye, de trabajar de... Ay, ahorita me da risa, bendito Dios, ¿no? De traer mi mandil de cargador en el mesón. ¿Ustedes creen que yo no aspiraba a traer un saco, una corbata, un traje? ¡Claro que era mi sueño! Por supuesto, y lo llegué a hacer. Y me hicieron moving, ¿sí? Dentro de ese, o sea, era puro chilanguito. No tengo nada contra los chilangos, ¿verdad? Obviamente, pero me hicieron... Entre más me hacían, sí, me dije, más me quedo, cabrón. Perdón por la expresión. ¿Sí me explico? Y tuve que poner varios saltos y uno que fue mi jefe también me ofendió, me defendía mucho. Yo tenía 21 años, 22 años, jóvenes, ¿sí? Ya había... Siempre había tra... Venía de con los mesoneros. ¿Ustedes creen que no me sabía todas... Todo el repertorio de vigas y de mentadas de madre y de... No, hombre, pues yo venía de lo rudo, muy chico. Desde ahí empecé. O sea, yo era... No pelionero, no. Siempre fui muy collón, pero sí... Podía defenderme y bastante bien. Puro mesonero, puro bodeguero. Pero tenía que quedarme callado para no perder mi trabajo y tener la planta en cero, que es mexicana. O sea, no fue fácil. No nada más tu objetivo lo vas a lograr y échale gan. No, cabrón, también lloras y sufres. Yo lloraba ahí en la bodega y luego pasaban los ratones, ¿verdad? No los rateros, los ratones, así... Por eso me dan un asco a mí. Y llorando, digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y como había muerto mi padre, pues le reclamaba. ¿Y por qué te fuiste, Dios? Maldije a Dios. ¿Y por qué te lo llevaste? Veme, ¿yo dónde ando? Luego estaba, Jaciel, estaba güerito y de ojo verde. Y ahí puro morenito y mugroso. Y luego, pues yo me sentía fuerte. No, no, no. O sea, no todo es color de rosa, jóvenes. Hay que pagar un costo, ¿sí? Disciplina, esfuerzo, preparación. ¿Por qué crees que te digo que yo para hacer loas o besar los pies a alguien? No, no, mi rey, yo vengo de muy abajo. No sabes el trabajo que me costó llegar a donde llegué. Por eso, en la entrevista, bueno, es otra historia. Luego les comparto mis experiencias para que los quiero motivar. No, cabrón, también se llora. Y quieres aventar la toalla, dices, no, sabes que no. Pero si a mí me hubieran dicho o alguien me haya escuchado, a la edad que tienen ustedes, mi vida hubiera cambiado. Que quede claro. Yo les comparto nada más, ¿verdad? Alguien le puede decir cierto, falso, risa, llora. Creo que es mi responsabilidad. Y lo hago con mucho gusto, porque ya me da risa, ya lo superé. Pero en ese momento pujas y te haces el baño para arriba. Bien. Ya para concluir. ¿Prefieres trabajar individual o en equipo? Pues sin comentarios, ¿verdad? Siempre en equipo. Siempre en equipo. ¿Qué es lo que más y lo que menos te agrado de tu último trabajo? Si no has trabajado, pues no puedes mencionar algo, ¿verdad? ¿Y por qué te pregunto esto? ¿Qué es lo que más y lo que menos te agrado de tu último trabajo? Dice, habla de lo que más te enriqueció personal y profesionalmente. Otra vez, ojo y subrayo. No critiques nunca a tus compañeros o jefes. No hables mal de otra compañía. Nunca hables mal de las empresas en las que estuviste ni de tus jefes. Que quede claro, grábatelo. Grábatelo. Si hayas sido el peor, te enseñó a trabajar. Ya les compartí la última vez de una sobrina que trabajó con... Sí, ya se los compartí de Ajaciel. Lo de mi sobrina. Que trabajó con su papá que no vivía con ellos. Sí. La clase pasada. No, no. Los trataba peor. Ni como su papá los trabajaba igual que un capataz, ¿verdad? Le dije, pero al final aprendiste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha agradado tu último trabajo? Yo como reclutador quiero ver si realmente... Si realmente el puesto que quieres desempeñar o cubrir la vacante, eres el mejor o no. Y si realmente estás interesado. Todas estas preguntas tienen una marra. Acuérdense, para mí, como reclutador. Si hay coincidencias o no hay coincidencias. Y otra, ¿eh? Esta me encanta. Aquí, si yo llamara a tus jefes, ¿qué piensas que me dirían de ti? ¿Qué piensas que me dirían de ti? ¿Ahí estás, Mili? Sí. Si tú me haces la pregunta. Manuel, si yo le hablara a tus jefes, ¿qué creen que dirían de ti? Pues si gustas, te comunico, Mili. Tómala. ¿Me estoy explicando, Mili? ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Qué significa mi respuesta, Mili? Pues que solamente pueden decir si fuiste un buen trabajador tus empleadores. Fer Edwin, ¿qué te dice mi respuesta? Si gustas, te comunico en este momento. Si gustas, marcamos. ¿Qué mensaje te estoy mandando, Fer? ¿Confianza de que piensan bien de usted? ¡Punto! Yo como reclutador, ¿sabes cuándo voy a hablar? ¿Cuándo, Fer? ¿Cómo? Sí. Nunca. Yo te comunico. ¿Cuándo? Ah, sí, sí, nunca, nunca. 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 ¿Por qué? Porque tú ya me diste la confianza de decir, no, pues si gustas, marcamos, ¿verdad? Claro, esta respuesta es tajante y muy radical. Claro que puedes pedir referencias o hablar al jefe. Si gustas, yo te puedo dar el número. O si gustas, hablamos ahorita. No hay ningún problema. A mí como reclutador que me dice, no, pues es... Si me está contestando eso, ¿verdad? Claro, si saliste mal y te... A ver, vamos a marcar, ya te jodiste, ¿verdad? Pero si no robaste, fíjate bien, ¿eh? Si no violaste o hiciste algo ilegal... Ah, cometí errores por inexperiencia. Todo esto es válido. Lo que no es válido es esto, ¿eh? Para que no... Para que te ocultes información... Para que ocultes información tuya. Que quede claro, ¿eh? Robé aguas. Eso es ilícito. Violé a alguien. Acosé a alguien. Bueno, ya se acosan entre hombres y hombres, ¿verdad? Bueno. Fui deshonesto con la compañía. Hablé pestes de la compañía. ¿Sí? Eso sí es ilegal. Eso sí, ni te metas en Honduras. Que quede claro. Oye. Como alguien me dijo. No sé si ustedes o de otro grupo. Oye, es que... Me tomé un día de vacaciones, demás. No, pues son errores. Son chavos. No pasa nada. Fuera de lo ilegal. Yo siempre me hago la pregunta. Y grábense esto también, Marcos. Que no me has contestado hoy nada. Ni mi querido Juan Carlos, ¿eh? Voy a ir a la entrevista. Bueno. Si me toca a una chica. Pues no la voy a violar. Ni le voy a faltar al respeto. Ni voy a hacer nada deshonesto. Tengo miedo. Vente miedo. Acompáñame. ¿Sí? El no ya lo tengo. Yo voy por el sí. Bien. 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 El lunes vemos estas que esto es muy importante. Sí. Para respetarlos. Nada más. Nada más esta. ¿Qué salario quieres percibir? Ahí se... ¿Quién me contesta? ¿Qué salario quieres percibir, mi querida Mili? Con todo este rollo, no, no. ¿Qué nos hemos aventado? Pues el justo por mi trabajo. ¿Qué es justo? Gracias, Mili. No te estoy balconeando, Mili. Estoy ejercitando. Con todo respeto. Juan Pablo. ¿Qué salario? ¿Cómo hice la pregunta? ¿Qué salario quieres percibir, Juan Pablo? Rápido, por favor. ¿Qué salario quieres percibir? Lo mismo, profesor. De acuerdo a mi desempeño. Pero pues todavía ni empiezas. ¿Quién me da una respuesta diferente? Jorge, Humberto, venga. Jorge. Dani. Lo adecuado el puesto y la responsabilidad. Comilas una semana. ¿Cómo dices, Pablo? No, no me dijo el número. Lo adecuado al puesto y a la responsabilidad del puesto, profesor. Ajá, pues ya vas. Vas cercano, pero es incorrecto. Usted va a ver algo. No escuché, no sé quién habla. ¿Usted cuánto cree que va algo? Ah, ¿tú, Juan Carlos, me estás hablando? Simón. Ah, no, pues no te conozco, Juan Carlos. Nunca has trabajado conmigo. Está mi currículum. Tengo tu... Sí, sí, pero una cosa es papel y otra cosa es la práctica. ¿Qué contestaría ahí, Daniela? Venga, mi Dani. ¿Qué hora no me has participado, Daniela, y yo te necesito? Pues, así como dicen la respuesta, que sería, que busco un salario que sea proporcional a lo que hago en la empresa y a mi desempeño. Gracias, Bay. Andrés, para concluir. Ay, Dios mío, se nos va el tiempo. Andrés, venga. Un salario que me motive a hacer mi trabajo bien. Ah, cabrón. O sea, que nada más vienes por la lana. Sí. Ah, sí. No, no. Ojo, eh, con eso. No todo es dinero, eh. Dentro de las empresas, que quede claro. Hay desarrollo, hay capacitaciones, Andrés. Fíjense bien. Bien, ¿qué salario quieres percibir? Si yo sé que voy al puesto de jefe de mantenimiento o de programador de robots. ¿Para qué carajos quieren, pues, a San Google? Niveles de sueldo de un programador de robots o el puesto, como se llame, de un programador de robots o de maquinaria o qué sé yo. Tengo que investigar a cómo anda el puesto al que voy acá afuera en el mercado, con mis conocidos, con mis maestros. Oye, un jefe de mantenimiento o un programador. Sí, cuál cuál es el rango de sueldo que tiene? Ah, mira, afuera anda entre. Es más, ustedes no deben de percibir menos de 12 mil pesos. Fíjense mínimo, mínimo al mes. ¿A qué me refiero? Que tienen que investigar antes cuánto vale el puesto afuera. ¿Cuánto quieres percibir? Mira, en el mercado el puesto de programador de robots. Por poner un ejemplo de puesto, está entre 10 y 15 mil pesos. Eso es lo que vale el puesto en el mercado. No estoy diciendo 12, ni 13, ni 14, ni 15. Estoy hablando de un rango porque ya me permití investigar cuánto cuesta este puesto en las demás industrias. Señores, eso es andar dos pasos adelante. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Salud, profeño. Gracias.